Vamos a las cámaras de Compa Luis Morales, Rental Sounds, esto que se llama Roles Roles suena más o menos, compañero Reparanda, se la llevan estos morros disfrutando de unas cervezas heladas Con amigos o familia, quien le siga a la de una buena banda Porque tienen, porque pueden y esto huele a desvelada Viven recio, antros, parís, carros, motos, pero siempre bien atentos y dispuestos Porque provocan envidia para la gente que no entiende el movimiento Pero no es inconveniente para ponerse bien locos y bien pegos Rola y rola, una cosa muy curiosa, venenosa que a tus sentidos explota Una bolsa misteriosa que los plebes denominan como copa Suena y suenan los suspiros y no es aire, esto es de la peligrosa Suena y suena la bandona, las guitarras y las morras ya andan bien aceleradas Con corridos de enaleres y pisteando baile y baile las muchachas Y se trata de parrandes porque quiero, porque puedo y porque me dio la garra Rola y rola, una cosa muy curiosa, venenosa que a tus sentidos explota Una bolsa misteriosa que los plebes denominan como copa Suena y suenan los suspiros y no es aire, esto es de la peligrosa Bueno raza, ya se despiden los plebes porque ya se van para una buena playa Con las morras y las motos en la arena y que siga la pisteada Y allá por San Luisito los saludan, estos plebes de parranda ¡Suscríbete!